Soy Marcos y voy a estar trabajando con lo de tu brazo. Oye, y ya es tiempo de que tú mismo lleves a lavar tu ropita. Hay gente que no le gusta en metal frío. ¿Tiene frío? ¡Hola! Tú lo vas a dejar aquí arrollado mientras tú estás... Vamos al Mambo. Glow in the dark, papá. Este es como el lightsaber de Yoda. El novio es que Aguirre se lleva de vacaciones, ¿verdad? ¡No! Que me dijo que te trae por instrucción. ¿Tú sabes que ya sé lo que está pasando allá afuera? Están filmando una película. ¡Aquí! ¿Estás bien? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Wow, wow, wow! ¡Para ahí, para ahí! Me gustan los robos más que la gente. ¡Me llegó! Las piernas y los brazos que yo hago son bachos para ti. Tú entiendes que yo cada vez que toco a alguien lo rompo. ¡Tú entiendes! ¡Ya! ¿Sabes esa sensación de que alguien es bueno pero como que tiene algo que te asusta?